Y nuevamente, viene y suena Chicherito del otro señor, volumen 7 señor, 7, desde Norteamérica Para el mundo, Nueva York, goza un pueblito, vamos a cantar un pedacito de lo nuevo de Chicherito del otro, espero que le guste mi gente bonita, mi gente hermosa Estar muy lejos de ti, eso no lo imaginé, estar muy lejos de ti, eso no lo imaginé Solo por quererte a ti, otros amores dejé, solo por quererte a ti, otros amores dejé Pero que tanto tu fin, nunca pasaba un final, pero que tanto tu fin, nunca pasaba un final Mentira es tonta Caim, que hoy me pagaste tan mal Mentira es tonta Caim, que hoy me pagaste tan mal Cuánta promesa me hiciste, creer que ha sido mi error Cuánta promesa me hiciste, creer que ha sido mi error Ese beso que me hiciste, me lo hiciste sin amor Ese beso que me hiciste, me lo hiciste sin amor Entonces en Álvarez, desde Norteamérica para el mundo, goza bonito